Lo que yo más quería es que fueras feliz Mañana, mañana, ya será un día muy triste Porque tú te irás y no volverás Ya jamás a mi lado Y mañana, mañana, ya será un día muy triste Porque el sueño de amor que vivíamos tú y yo Ahora lo has despertado Ya sé que tú has venido a decirme adiós Que tengas buena suerte hasta nunca, amor Y mañana, mañana, ya será un día muy triste Porque el sueño de amor que vivíamos tú y yo Ahora se ha despertado Y mañana, ya será un día muy triste Te amo más y más Y mañana, ya será un día muy triste 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 Mi vida sin tu amor no es más Que me estoy muriendo No, 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 no Soy sin tu amor Ayudarme a vivir No, 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 no ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Túrri, túrri! ¡Ah! ¡Ah! With that. ¡Ah! ¡No!